Las víctimas del estado policial son decenas de miles de nicaragüenses que fueron reprimidos, perseguidos y amenazados a partir de abril de 2018 por participar en la rebelión cívica y que luego tuvieron que exiliarse. Ciudadanos que han demandado justicia para los cientos de víctimas mortales de la represión estatal, periodistas que han investigado y denunciado los abusos del régimen. Veamos a continuación las reacciones de distintos actores sociales que han sufrido los embates de la estrategia represiva de la dictadura en Nicaragua. No pudieron ni podrán porque con la paz no se juega. A cinco años de la imposición de un estado policial, el director general de la policía, Francisco Díaz, ratificó la continuidad de este sistema represivo. Los y las policías, en este 44 aniversario, ratificamos nuestra lealtad y obediencia a nuestra Jefatura Suprema, Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República, y compañera Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidenta de la República, y reiteramos nuestro compromiso con nuestros héroes y mártires. Sus víctimas desde 2018 describen lo que han sufrido bajo la represión policial. Recuerdo aquella marcha del 30 de mayo, de pasar las ambulancias, las motocicletas, con los cuerpos de los muchachos ensangrentados. Recuerdo también en el 2018, en un plantón que hicimos a finales del año, de ese año 2018, en donde a mí y a todos los que estaban ahí, nos golpearon, a mí me arrastraron, y me golpearon, y nos llevaron a todos, al antiguo chipote. Ese 14 de octubre yo asistí, ¿verdad? Ya estábamos advertidos que ya no se podían hacer marcha. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos rodeados como por 400 policías y antimotiles. Nos fueron cercando hacia lo que es el supermercado de la colonia. Ahí hay como unas barandas, y ahí quedamos atrapados entre la pared y la baranda. Y los policías empezaron a tirar unas bombas aturdidoras, que hacen un gran ruido. Y los antimotiles nos estaban empujando y no podían movernos. Yo era uno de los que estaba agarrado de la baranda, y llegó un policía y tengo esta fe. Me golpeó con una de esas granadas de dedos y yo tuve que soltarlas. El sábado 16 de marzo, estábamos todavía en la mesa de la negociación en el Incae, precisamente, y convocamos a una serie de marchas que iba a ir por la carretera a Masaya. La policía llegó a desarticularnos. Yo estaba en la gasolinera que estaba frente al edificio La Fice. De ahí se llevaron a varios, inclusive se llevaron a Max Jerez, compañero mío en la mesa de las negociaciones, quebraron los anteojos, también cayó a Salia y el doctor Belli. Y esa no fue la única situación que se dio, sino también en el parqueo del edificio de la Centroamérica también habían quedado una gran cantidad de gente, ya habían como 200 personas. Y el grupo más grande estaba en Metrocentro. Se lograron llevar presos a 196 personas que los llevaron al Chipote Nuevo Recuerdo. Y parte de toda esta persecución policial que era inédita en ese momento, recuerdo yo de que llegó el comisionado Borges y tratamos de exigir, pues, de que se respetara el derecho a la circulación. Y ellos dijeron solamente si ya cada quien se va a su casa. Entonces, toda esa tarde pasamos distribuyendo a la gente a sus respectivos lugares que pudieran irse al Güembes, a alguno de los semáforos, para tratar de que se pudieran ir seguros. En ese mismo año, en abril del 2019, que estaba muy cerca de Semana Santa, por cierto, el 17, si la memoria no me falla, hicimos un plantón frente, ahí cerca de la plaza, en una plaza que se llama San Miguel, cerca de la FICE. Y ya llegaron, no sé cuántas, pero ahora han sido como 50 camionetas de policía y no nos dejaron movernos. Lo que hicimos nosotros ahí, en forma de protesta, nos quedamos sentados. E igualmente, después de cierto tiempo de negociación, ahí de tratar de ver que no echaran preso a nadie, logramos salir de manera ordenada, sin que se dieran muchas detenciones, aunque sí hubo detenciones. Y luego, en diciembre, se vio, obviamente, la golpiza que le dieron a Doña Juanita. Esto fue mientras presentábamos las reformas electorales. Y un tipo con un garrote, básicamente, empezó a amenazarnos. Y ahí tuvimos un forcejeo, recuerdo. Y ese día fue también un momento en que un policía, de apellido Collado, por detrás, cobardemente por la espalda, me pegó un golpe en la cara que casi me tumba. La noche del 14 de noviembre del 2019, un grupo de más de 50 activistas nos autoconvocamos para realizar una caravana automovilística a la ciudad de Masaya, exactamente a la iglesia San Miguel Arcángel, lugar donde se encontraban madres de presos y de presas políticas que habían tomado la decisión de realizar una huelga de hambre. A esta iglesia le fueron cortados el suministro de energía y luego de agua. Es por eso que nos dispusimos a llevar agua. Una vez, estando en la iglesia, por no más de cinco minutos, fuimos rodeados por policía y antimotines. Y fuimos arrestados al menos 16 personas. Y luego trasladados al sistema de auxilio judicial, o más conocido como El Chipote, donde permanecimos encarcelados. Esta era solo una de las tantas actividades donde luego de demostrar algún tipo de activismo o defensoría de derechos humanos, las personas fueron secuestradas y fueron enviadas a la cárcel. Al igual que miles de nicaragüenses, yo pude ver y sentir en carne propia ese sofocante peso del Estado policial en nuestras vidas, como una especie de maquinaria criminal, maquinaria del crimen organizado, que tiene como fin intimidar y callar a la gente. Y aunque no lo lograron, no lograron callarnos, no lograron silenciarnos, sí cercenó una buena parte de las libertades. Por ejemplo, mantenerme en arresto domiciliar, en arresto arbitrario, porque no había ninguna orden judicial por más de cuatro meses, desde noviembre del año 2020 hasta febrero del año 2021. Y además imponerme ciudad por cárcel por más de 15 meses, en que varias patrullas de la policía se aseguraban que no pudiera moverme más allá de un radio de 11 kilómetros en la ciudad de Managua, prohibiendo todo tipo de reunión pública, prohibiendo incluso mi acceso a lugares públicos, como iglesias, mercados, parques o la vía pública. Recuerdo que semanas previas a mi arresto arbitrario, que fue en junio, ya eran decenas de policías las que hacían un anillo permanente a la casa donde yo dormía y le tomaban fotografías, videos, a cualquier ciudadano que quisiera acercarse. Recuerdo que las agresiones aumentaron cuando murió Don Sergio, que era el director y fundador del medio en el cual yo trabajaba. Cuando él falleció, fue como que toda la responsabilidad del medio en el área de prensa recaía sobre mí y entonces yo era el blanco de los paramilitares, del gobierno regional, era el blanco de las personas del partido, era el blanco de estos, de estas personas tan cercanas como a la presidencia. y fue ahí donde específicamente inició un martirio total que yo puedo decir ahora que me llevó al exilio, a dejar todo atrás, a dejar a mi familia, a dejar todo lo que yo ya había construido en mi carrera profesional y en mi vida para tener que salir porque a lo último había órdenes de captura en contra de muchos, o la mayoría de los periodistas de Bluefields. Y el ejercicio del periodismo, el reporteo diario, el poder estar acudiendo a estos llamados de la población se ha vuelto muy difícil para nosotros como personas porque entonces te pones a pensar que mi libertad está de por medio, está de por medio mi vida, está de por medio la seguridad de mi familia. Ciudadanos, activistas, opositores y periodistas se plantean el desafío de cómo resistir ante el Estado policial, el cierre del espacio cívico y los derechos civiles y políticos. La denuncia y la protesta a nivel internacional es fundamental. Eso hay que continuarlo haciendo, llevando todos estos casos a la justicia internacional. Creo que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros de llevar estos testimonios a causas legales de acusación contra crímenes de lesa humanidad y también conducir acciones de la comunidad internacional que ejerza presión sobre los recursos que obtiene todavía la dictadura. Seguir socavando esos pilares de la represión de Daniel Ortega, seguir denunciando a quienes cometen y han cometido crímenes, a quienes siguen utilizando la ley para enjuiciar y condenar a personas honestas, a personas que solo se han atrevido a pensar. Entonces se han creado algunos otros mecanismos para poder continuar ejerciendo, escribir en algunos medios, sacar podcast, sacar reportajes. Entonces es de esta manera que uno se readecua y continuamos en nuestra profesión, pero de esta manera más prudente. Definitivamente que hay un sentimiento de acoso y de terror, pero eso no quiere decir que la resistencia se ha acabado. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.